El secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martín Vázquez, y el rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona, han firmado hoy un convenio de colaboración destinado a promover y facilitar el acceso a la realización de prácticas a los alumnos de la Universidad Burgalesa en las instalaciones de dicha institución. De este modo, se ofrece una atractiva oportunidad a los alumnos de la Universidad Isabel I que cursen estudios vinculados al grado de Criminología, al grado de Derecho o al grado de Ciencias de la Seguridad, con el objetivo de ampliar sus conocimientos en materia de seguridad ciudadana, de una manera práctica, apoyada en la experiencia de los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Al acto de la firma del acuerdo, que ha tenido lugar en la sede de la Universidad Isabel I, asistieron también la Vicerrectora de Ordenación Académica, Olaya Abadía, el Jefe de Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad, Jorge Sanchís, el Presidente del Consejo Académico y Científico Asesor de la Universidad, Javier Martín del Burgo, y el Comisario Principal del Ministerio, Marceliano Gutiérrez. El rector de la Universidad Isabel I ha manifestado su satisfacción por la firma de este acuerdo, que beneficiará a numerosos alumnos en los próximos años, en un ámbito, el de la seguridad, que cada día tiene mayor relevancia y que la tendrá más aún en el futuro.